Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Sincronización Andrea Oroz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es viernes, 8 de marzo de 2024, y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que contarles, aunque como se pueden imaginar, hoy todo el programa va a estar enfocado al Día Internacional de la Mujer. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Han escuchado las noticias, lo han hecho durante toda la mañana en los diferentes boletines regionales y locales de Vive Radio. Vamos a repasar, antes de comenzar esta programación especial, como digo, relacionada con el Día Internacional de la Mujer, con esos avisos que se han producido esta mañana, avisos en Castilla y León, relacionados con la meteorología, principalmente con la nieve, también fuertes rachas de viento y a esta hora, a la 1 y 3 minutos, estamos pendientes, lógicamente, del estado de las carreteras, cómo se circula en este momento por nuestra comunidad. Por ejemplo, en la A1, en la provincia de Burgos, a la altura de la localidad de Cogollos, en este momento hay que circular con precaución en el kilómetro 220, entre el 220 y el 252, debido a los copos de nieve que han caído durante la mañana. Lo mismo ocurre en la A52, en Zamora, entre el kilómetro 90, en la localidad de Terroso, y el kilómetro 111, en Las Hedradas, así que la misma situación que en la A1, hay que circular con precaución. Ocurre también en la A231, en la provincia de Palencia, entre las localidades de Villaherreros y Villablina de Burgos. Lo mismo en Ávila, en la AV901, sobre todo en la zona del puerto de montaña, en Villanueva de Ávila y Mijares. Son algunas de las situaciones, como decimos, que en este momento nos tienen muy pendientes de la climatología y de las carreteras. Así que ya lo saben, como siempre decimos desde esta sintonía y como recomiendan desde la Dirección General de Tráfico, si van a coger el coche, si van a salir a las carreteras, tengan especial precaución en jornadas como la de hoy, porque el aviso, y luego lo vamos a repasar con nuestro compañero Daniel Angulo, se va a extender durante todo el fin de semana en nuestra comunidad. Es la 1 y 4 minutos, es 8 de marzo, hoy el programa va dedicado a las mujeres. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hoy es 8 de marzo, hoy se celebra en todo el planeta el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha imprescindible, es una fecha necesaria, es una fecha que no debería ser cuestionada, pero por desgracia cada vez son más las voces discordantes con los derechos de las mujeres que se ponen en valor en un día como hoy. Bueno, realmente no sé si son más las voces discordantes o si lo que ocurre realmente es que a esas personas ya no les da tanta vergüenza alzar la voz para soltar según qué barbaridades. Y el problema de todo esto, lo que realmente debería preocuparnos, es que los más jóvenes se sienten cada vez más identificados con este tipo de discursos que vienen desde lugares concretos de nuestra sociedad. Ahí es donde deberíamos poner el foco e invertir recursos en educación, educar a las generaciones que llegan por detrás. Porque esos discursos de odio no deberían nunca calar en una sociedad civilizada como la nuestra. Hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer y aquí, en Vive Radio, lo vamos a celebrar. Ahora, escuchamos a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo. Creo que tenemos y hemos hecho un buen trabajo, pero tenemos que continuar porque efectivamente ahora mismo hay un problema de regresión evidente. Hay un partido, Vox, que se sienta en las instituciones, en 11 comunidades autónomas, en innumerables alcaldías y por lo tanto es importante que las mujeres, digamos, no pasarán. Es decir, que nuestros derechos son derechos que no pueden ser lesionados, vulnerados o revertidos. Por eso es importante, porque ahora mismo con este negacionismo de la extrema derecha aliada con el PP tenemos un verdadero problema, que no es solamente español, es verdad, es un problema a nivel global. El movimiento feminista siempre ha sido un movimiento muy plural, con innumerables y diferentes voces y acentos que ha crecido precisamente integrando esas voces, esos acentos, esas diferentes sensibilidades y creo que lo importante es que vamos a estar en la calle, cada uno detrás de su pancarta. Lógicamente esto es un gran coro de voces, de voces de todo tipo. Es un día marcado por las numerosas actividades previstas en toda España. Marchas, concentraciones, lecturas de manifiestos, caminatas, música y actividades. Para celebrar el 8M en Castilla y León, en ciudades como Palencia, Soria o Valladolid ya se han celebrado actos durante esta mañana, pero las principales reivindicaciones están programadas para la tarde, con manifestaciones convocadas en las nueve capitales de provincia. También en otros municipios y en otras localidades de Castilla y León, donde una marea morada de mujeres sale a las calles para luchar por sus derechos. Asociaciones, federaciones, partidos políticos, sindicatos, en definitiva la mayoría de los actores sociales se suman hoy a las reivindicaciones con el objetivo de seguir sumando derechos para todas las mujeres. Violencia de género, violaciones sexuales, desigualdades laborales, la brecha salarial, la conciliación familiar, el techo de cristal para acceder a determinados puestos, el machismo, comentarios sexistas, son solo algunos de los ejemplos de situaciones, de realidades, que en mayor o menor medida siguen existiendo hoy, en el año 2024. El programa de hoy, como digo, el Vive Castilla y León de este 8 de marzo está dedicado a todas las mujeres, a todas vosotras, madres, hermanas, abuelas, tías, primas, sobrinas, novias, a todas, sin excepción. A ti también mamá, Silvia, que llevas ya 28 años al pie del cañón y fíjate si soy desagradecido que nunca te había dedicado un programa, con la ilusión que a ti te hace escucharme por la radio. Este 8 de marzo vamos a hacer una ruta a través de la geografía de Castilla y León para dar voz a mujeres que tienen una historia que merece la pena conocer. Vamos a sumergirnos en distintos sectores profesionales con el propósito de tomar el pulso de la realidad que viven, la realidad que atraviesan las mujeres en la sociedad actual. Queremos conocer cuál es el papel de la mujer, a qué problemas se enfrentan, si sufren en primera persona esas desigualdades que, como digo, en mayor o menor medida siguen existiendo. Y la mejor manera de responder a todas estas cuestiones es escuchar la opinión, el sentir de las mujeres de Castilla y León. Comenzamos este tour autonómico conociendo la historia de una leonesa de nacimiento y pucelana de adopción que ha desarrollado su trayectoria en lugares como Valladolid, Madrid o Guinea Ecuatorial. Les voy a presentar a una profesional de las ondas con más de 40 años de experiencia en la radio. Una mujer apasionada por la calle y los micrófonos que ha entrevistado tanto a grandes personalidades como a personajes desconocidos, porque detrás de cada persona hay una historia que merece la pena conocer. Y la suya, ya les adelanto, que les va a encantar. Concha Chamorro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Iván y buenas tardes también a Ángel que está ahí. Sí, cómo me alegro, cómo me alegro. Bueno, que de piropos, ¿no? Yo ya, vamos, a mis 76 años ya no hay que decir tanto piropo. Hay que agradecerle a Concha que además se encuentra en los estudios de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Es un placer recibirle, Concha. Además, poder conversar con usted cara a cara en primera persona. No, me puedes tratar de tú perfectamente. Bueno, yo ya sabe que primero le trato a usted, pero ahora... No, no, no. Te digo que me trates de tú. Pues te voy a tutear. Hombre, aunque tenga 76 años, eso se distinguía antes, pero ahora no. Somos compañeros. Hemos sido compañeros. Yo, vamos, hemos estado en la misma profesión, con lo cual... ¿Quién soy yo, eh? ¿Quién soy yo para llevar la contraria? Nos podemos tratar de tú perfectamente, venga. A Concha Chamorro, se lo comentaba antes fuera de micrófonos y se la vamos a trasladar a todos los oyentes de Vive Radio. Es un placer compartir estudio, compartir micrófonos con Concha. Ella no se acordaba, lógicamente, porque son muchas las caras, muchas las personas que ha conocido durante todos estos años de carrera. Pero yo tuve el placer de conocer a Concha el verano de 2015, cuando me encontraba haciendo prácticas en la cadena COPE, en Valladolid. Aquel verano, Concha pasó un par de veces, por la que había sido su redacción durante muchos años, a visitar a sus excompañeros y a sus amigos. Y tengo que decir, y no es porque esté Concha adelante, que la visita de Concha era motivo de alegría, era motivo de celebración, siempre que venía, por ejemplo, Diego Rivera, que estáis acostumbrados a escucharle, también la conoce muy bien. ¿Y qué se siente, Concha, después de tantos años de trabajo, tantos años de carrera, que sigas visitando a tus excompañeros y todavía amigos, y que te reciban con una sonrisa, que te reciban con esa felicidad? Eso es porque muchas cosas buenas has hecho durante estos años. Bueno, yo me siento sumamente agradecida y súper orgullosa y muy contenta, por supuesto, de que mis compañeros me reciban todavía. Yo tengo, yo por ejemplo ahora voy solamente cuando es, porque me felicitan en mi enomástica, por ejemplo, el día de la concesión y me felicitan todos y tal. Entonces, claro, yo, por supuesto, lo agradezco tanto de que se acuerden de mí y yo siempre me acerco a la emisora con pastas para darles, porque además yo sé que las pastas vienen muy bien a cierta hora, sobre todo entre los compañeros, porque hay un poco de apetito y un poco de gula, ¿no? Hay gusa y gula, entonces vienen muy bien, ¿no? Y yo me siento, vamos, sumamente orgullosa de que mis compañeros me reciban así, de esa manera, tan alegre, tan contentos. Que yo ya, yo ya también te decía a ti, que una de las, se pierden facultades, muchas facultades a lo largo de los años, pero yo una de las facultades que más noto es la falta de memoria. Y entonces hay momentos en los que de verdad, digo, ay, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, 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 lo paso fatal, lo paso fatal. Y al final tengo que preguntarle, perdona, pero no me acuerdo de tu nombre. Hoy vamos a intentar hacer un poco de memoria, recordar los inicios, toda la trayectoria de Concha Chamorro, porque precisamente esa iba a ser la primera pregunta. Concha, son más de 40 años de trayectoria. ¿Cuándo comenzaste? ¿Recuerdas cuándo y por qué tomaste la decisión de dedicarte al periodismo y a la radio? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. A mí la radio me gustaba siempre, incluso de niña. Yo recuerdo que mis hermanas, mi hermana, que era mi segunda madre, y mi cuñado, que era mi segundo padre, y mi otra hermana, que eran las mayores, porque yo soy la número 13. ¡Uf! ¡Tres hermanos! Tres hermanos, después de siete chicos. ¡Madre mía, tres hermanos! Estuve con la hermana, una de las hermanas mayores, que me llevó con ella, estuve viviendo con ellas, y se casó, o sea, para mí fue mi segunda madre, ¿no? Y estuve, pues, con ella, en el colegio en el que ella estaba, un colegio de élite, unas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en las arenas de Bilbao. Y allí, bueno, pues eran hijas de marqueses, de condes, de gente de mucha pasta, de mucho dinero, muchos conocidos por sus apellidos y tal. Y yo allí me hice, pero sin embargo yo fui una niña, fíjate, que yo llegaba del pueblín, de mi pueblín, de Zotes del Páramo, de Unes, que de arrancar alubias, de quitar hierbas, de regar con la pala y con eso, para abrir los surcos, o sea, con mulas, dando vueltas a la noria. O sea, yo llegaba de esa manera allí, que claro, era todo distinto, no tenía nada que ver. Sin embargo, ellas adaptaron a mí y yo me adapté a ellas. Solamente éramos chicas, claro, entonces no había, no estábamos mezclados los géneros, ¿no? Y recuerdo que fue una, vamos, fueron unos años, pues estuve desde los nueve años hasta los catorce. Y luego con el periodismo... Y luego me vine aquí a Valladolid a estudiar el resto del bachiller en el Instituto Núñez de Arce. Y yo empecé a interesarme por la radio ya desde niña, ¿no? Porque mi hermana, mi familia, mi segunda madre, vamos, oía Matilde, Perico y Periquín. Eso lo oía yo en Bilbao, lo oía yo en Bilbao, Matilde, Perico y Periquín. Y yo seguía porque, claro, me gustaba mucho lo de Matilde, Perico, que eran los padres, y Periquín, que era el niño, ¿no? Y ahí el niño se relacionaba con otros y empezaba a escuchar. Y es como seguí la radio. Pero después me empecé a interesar también por las noticias, cuando ya era más mayor, ¿no? Aquí en Valladolid, ¿no? Aquí en Valladolid ya me empecé a interesar por la información, por las noticias. Y yo dije, bueno, yo, vamos, cuando terminé mis estudios universitarios, que estudié filosofía y letras, la rama de filología inglesa, y cuando vine de Inglaterra, porque estuve con una beca del British Council en Inglaterra, estuve en Yorkshire, en una población que se llamaba Westbrook, cerca de Sheffield y Leeds. Estamos hablando de los años 70 aproximadamente. En los años 70, sí, años 70 y alguno, 71. Porque yo después, yo dije, a mí, cuando terminé ya los estudios, dije, a mí, o sea, enseñar la enseñanza no me gustaba, no me apetecía enseñar, o sea, no era lo mío, lo mío era, pues, tras mí, o sea, yo cada vez que iba por la calle y me encontraba con un grupo de gente, me paraba y les preguntaba, que qué hacían allí, qué tal, o sea, qué tal. Esa curiosidad del periodismo. Esa curiosidad del periodismo, esa curiosidad del periodismo la he sentido desde jovencina, vamos, incluso desde niña, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar de preguntar emisora por emisora a ver si necesitan a alguien. Como mi voz tampoco era desagradable, sino que, bueno, era cercana, dije, igual me cogen en alguna. Y en esos años, en esos años 70, Concha, cuando te diriges a esas emisoras a preguntar, a ofrecerte, ¿encontraste dificultades por ser mujer o...? No, 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 yo no noté nada de eso, ¿no? Absolutamente no, únicamente que igual no tenían espacio para más personal. ¿Y había muchas mujeres o eran mayoritariamente hombres? Pues había de todo, ¿eh? Pero había también mujeres, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo en la COPE, en la COPE que antes era Radio Popular, pues había por lo menos dos mujeres, dos mujeres, y luego en el servicio técnico había también mujeres, ¿eh? O sea que, vamos, no había más hombres que mujeres, pero sí, los hombres son los que llevaban la voz cantante. Y ahora cuando llegas a una redacción, imagino que te sientas súper orgullosa y que te genere esa ilusión, ¿no?, de ver que cada vez son más las mujeres, tanto en la parte técnica como conductoras de programa, reporteras... Aunque te digo una cosa, Iván, yo creo que eso también depende mucho de lo que le guste a cada uno, ¿no? Porque hay hombres que no les gusta la información, por ejemplo, radiofónica, ¿no?, o no les gusta estar en la radio, ¿no? Y hay mujeres que les gusta mucho, entonces, pues bueno, y si demuestran que son buenas profesionales, pues las cogen a ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora hay mucho mare magnum, ¿no?, hay mucho... y puede haber de todo. Hay mujeres que les gusta la radio y hay hombres que no les gusta la radio. ¿Te has enfrentado alguna vez, Concha, porque vamos a tener diferentes protagonistas durante las próximas dos horas de diferentes ámbitos, y siempre estamos desgraciadamente acostumbrados a escuchar determinados comentarios machistas en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del periodismo, de la radio, ¿te has enfrentado alguna vez a algún entrevistado, algún protagonista que haya dicho, a mí no me entrevista una mujer, o yo no acepto determinadas preguntas por parte de una mujer, me refiero hace unos cuantos años, o nunca te ha pasado eso, por suerte. Jamás me ha pasado eso, yo nunca he sentido esa separación entre hombres y mujeres, nunca, pero entre lo masculino y lo femenino, nunca, nunca, nunca es nunca, vamos, para nada. Qué bueno. Eso nunca lo he sentido, ni en el trabajo, ni fuera del trabajo, ¿eh? No lo he sentido nunca. Pues como debería ser. Claro, es como debería de ser, ¿no? Yo no sé, también, quizás también depende de la personalidad de cada uno. Cada uno vive su experiencia. Exactamente. Y entonces, bueno, yo trataba a todos iguales. Me daba lo mismo que fuera un hombre, que fuera una mujer. Entonces, ¿no te has tenido que enfrentar tampoco, quizá, a esa, que sigue existiendo en algunos casos, a lo mejor, desigualdad en cuanto a lo mejor los salarios, o el tema de la conciliación familiar, al tener hijos o formar una familia, tener que conciliar y eso, ¿te has enfrentado también a ese tipo de situaciones? No, no, para nada. Yo, además, he sido una mujer muy fuerte, en el sentido de que yo, por ejemplo, soy madre soltera, y me he relacionado con hombres y tal, pero también he estado al lado de muchas mujeres que han estado muy solas y muy abandonadas. Y entonces he conocido las dos partes, ¿no? Pero yo he visto que cada persona es su personalidad, es su manera de ser. No tienes por qué decir, este es un hombre y me tiene que tratar mal, o me tiene que tratar como mujer. No, 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 no. Yo creo que somos personas antes de nada. Eso es. Yo siempre lo he llevado eso en mi mente, ¿no? Somos personas. Y, hombre, hay momentos determinados que igual tienes que sí que demostrar que eres mujer y hay otros momentos que demostrar que eres un hombre, ¿no? Lo primero, a lo mejor, demostrar tu valía, que eres una persona que está capacitada para ese puesto. Exactamente. Es una persona capacitada, que tiene fuerza, empuje, y que quiere seguir adelante con esa profesión, ¿no? Quizás has podido echar en falta en todos estos años de profesión que has tenido o no. Has estado, digamos, en todos los puntos. Empezar desde abajo y luego tomar mayores responsabilidades, presentar, dirigir programas. Quizás a lo mejor has podido echar en falta el hecho de que esos puestos altos, directivos, de mayor responsabilidad, sí que los hayan ocupado las mujeres en el periodismo. Que siempre hayas tenido jefes hombres o en alguna vez, por ejemplo, has tenido jefes mujeres o has sido tú la jefa. Yo nunca he querido ser jefa. Jamás. Eso de jefa es que me... jefa, jefe... Jefe, director... No me gusta, no me gusta. Nunca, 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 nunca. Que yo podía haber llegado perfectamente. Vamos, si hubiera tenido ambición, si lo hubiera podido conseguir, pero sin lugar a dudas. Yo además tenía un punto a mi favor, que yo dominaba el inglés. Qué bueno. Yo hacía entrevistas en inglés. Yo, por ejemplo, llegaban actores y actrices que hablaban inglés y yo les podía entrevistar. ¿Has estado en Guinea Ecuatorial? He estado en Guinea Ecuatorial. Yo, por ejemplo, me acuerdo, nunca se me olvidará a Mel Ferrer. Mel Ferrer cuando estuvo aquí. Vamos, un hombre muy atractivo y tal. Y yo fui la única, la única compañera periodista que pude acercarme a él porque era la única que sabía inglés. Y le hice la entrevista, dos o tres preguntas o cuatro, no sé, en inglés. ¿Ves cómo lo exageraba en la presentación? Referente, claro, hablando inglés, en los años 70. En el año 1974, que es cuando comencé yo a trabajar. Y no es que fuera complicado hablar inglés para las mujeres. Llegaba del British Council, una beca del British Council. Era difícil encontrar personas en España que hablaran inglés, no mujeres, sino en general. Sí, sí, es verdad. Era muy difícil, vamos. Entonces, yo sabía que eso lo podía llevar muy bien adelante, ¿no? Y por eso, en las emincis que se celebraban y que venían actores y actrices de fuera, yo me podía acercar a ellos y a ellas hablando en inglés, ¿no? Y mis compañeros, claro, me decían, ¿qué te han dicho? A ver, a ver. Y le tocaba encima traducir. Es la 1 y 23 minutos, están escuchando Vive Castilla y León en este 8M, Día Internacional de la Mujer. Sabe perfectamente, Concha Chamorro, que es un placer, un verdadero gusto compartir estos minutos con ella en la sintonía de la radio. Espero que te haya hecho ilusión volver a la radio, volver a un estudio, a las ondas. Estoy recibiendo mensajes de compañeros y de compañeras que les están encantando escucharte, que se acuerdan de ti. Y sabes que me pasaría contigo toda la mañana, pero ¿quién mejor que tú, Concha, para conocer también que tenemos más protagonistas esperando, que hemos quedado también con ellas? En la radio hay un tiempo límite. Eso es, eso es. No se puede ir más allá. Pero si no sabe, Concha. Que gustaría estar, pero no, no se puede. Y eso lo entiendo perfectamente y lo admito y con todos los respetos, por una parte y por la otra. Tenemos una sección, los compañeros de Vive Valladolid todos los viernes, que se llama Conociendo A, que descubrimos a personajes, hombres, mujeres de Valladolid, en ese caso, que les dan voz y les conocen más ampliamente, les hacen entrevistas sobre su trayectoria. Así que ya les voy a decir que recojan el guante y que un día queden con Concha Chamorro para que todos los oyentes, en ese caso de Valladolid, tengan el placer de conocer todavía más, que ya la conocen la mayoría, a Concha. Concha, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto hablar contigo, compartir espacio en Vive Radio y saber sobre todo que te va tan bien y que sigues así de feliz. Muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer, Iván, compañero Ángel. Y Diego, que está ahí asomando también por la pecera. Un abrazo y besos restrellados sin babas. Concha Chamorro, una referente en el periodismo español, en el periodismo de Castilla y León. Es la 1 y 24, seguimos con más protagonistas. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. La segunda parada de este tour autonómico por Castilla y León nos va a llevar hasta la provincia de Valladolid, concretamente hasta la localidad de Balbuena de Duero. Es el lugar donde tiene su sede la bodega Wins sin alcohol, empresa líder en la producción de vino sin alcohol, una de las apuestas novedosas de bodegas familiares Matarromera. Las bodegas y el vino siempre han formado parte del ADN de nuestra siguiente protagonista. Licenciada en publicidad y relaciones públicas, durante varios años ha desarrollado su labor profesional en lugares como Madrid, Berlín, el Reino Unido o Estados Unidos. De crecer entre las viñas a ser la presidenta de una de las bodegas referentes en la producción de vinos sin alcohol. Beatriz Moro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, León, por quedarme aquí en tu casa hoy. Es un gran placer estar aquí. Es un gusto compartir estos minutos con Beatriz Moro, la presidenta de la bodega Wins sin alcohol. ¿Va a celebrar este 8M con una copa de vino de su bodega? Sí, sí. Bueno, yo ya lo he celebrado. Una copa de Wins sin alcohol, por supuesto. El verdejo, por ejemplo, que marida con todo. Que está buenísimo. Como decimos, lo hemos comentado en la presentación, es la presidenta de la bodega Wins sin alcohol. En su caso, el amor por el vino lo ha vivido, lo ha mamado desde muy pequeña. ¿Siempre quiso estar ligada a este sector? Siempre he querido estar ligada a este sector, sí. De hecho, cuando era pequeña, desde el principio me encantaba ir a la bodega, pasábamos ahí todos los veranos. Y el hecho de recibir a la gente, enseñarles la bodega, venderles el vino, explicarles cómo funcionaba, poner sellos, por supuesto, en cartas, etcétera, fue mi pasión. Luego entendí que me dio una buena formación. Yo creo que mis padres tuve esa suerte, que me dio una muy buena formación. Y creo que fue una decisión muy buena decidirme a viajar y a conocer el mundo fuera, para luego poder aportar mi granito de arena en la empresa. Claro, porque estudió publicidad, relaciones públicas, como dice, ha viajado por todo el mundo, ha estado en Estados Unidos, ha estado en el Reino Unido, también lógicamente se ha formado aquí en España, en Berlín también. Pero todo ello, como dice, para acabar dedicándose de nuevo al sector bodeguero, al sector del vino. Lo tenía muy claro entonces. Lo tenía muy claro. Además, yo creo que los valores que me han transmitido mi padre, del valor de la tierra, el valor para enriquecer las zonas rurales y crear empleo, yo creo que son cosas que se transmiten también de padres a hijos, que yo intento transmitir también a mis hijos. Y que, basadas en el amor y el cariño y en crear un mundo un poquito mejor y con un futuro próspero, pues yo creo que son cosas por las que merece la pena luchar. Estamos hablando de un sector, de un mundo, como es el de las bodegas, como es el del vino, que estamos acostumbrados a asociarlo, no sé si erró una mente, enseguida vamos a hablar también de unos datos, a los hombres, ¿no? Siempre que hablamos del vino, hablamos de las bodegas, estamos acostumbrados, como digo, a ver la figura de hombres. Hemos repasado ya la trayectoria de Beatriz Moro, que está perfectamente formada, que se ha ido incluso al extranjero para adquirir mayores y mejores conocimientos. Claro, pertenece a una familia relacionada con el vino y con las bodegas. Su padre, Carlos Moro, es el presidente de las prestigiosas bodegas Matarromera. ¿Alguna vez, Beatriz, has tenido que sufrir o ha tenido que sufrir ser señalada por ser hija de, en plan, esta chica es que lo tiene más fácil que otras mujeres porque pertenece a tal familia? ¿Ha tenido que ser víctima de esto? Pues, personalmente, bueno, yo no me siento así. Yo creo que todo eso luego la gente se pone cada uno en su lugar. Y que hayan pensado en algún momento eso, pues puede ser cierto. Pero, bueno, aquí estoy, llevando esta empresa, trabajando todos los días al máximo, levantándome a las tres de la mañana y haciendo lo que yo creo. Yo me siento una mujer muy empoderada, con una capacidad de, bueno, mejorar el mundo en el que vivo, bastante grande, y a mí eso me da toda la fuerza para tirar para adelante, para mostrarme cuál soy y ya está, con mis facilidades, mis fortalezas y mis circunstancias. O sea, bueno, soy quien soy, ¿no? Y soy hija de mi padre y a mucha honra, yo estoy muy orgullosa. Así es, así es. Y una mujer líder, referente en un sector que además es, como digo, de los vinos sin alcohol. O sea, un mundo totalmente nuevo, entre comillas, que vamos descubriendo poco a poco y que Beatriz Moro está encabezando, está liderando una de las bodegas referentes en este sector. Por ejemplo, en la bodega Wins sin alcohol, ¿cuál es el porcentaje, Beatriz, de hombres y mujeres en la plantilla? Pues, bueno, tenemos unas zonas, bueno, en general te voy a decir que hay más mujeres que hombres, ¿vale? Te voy a intentar dar un porcentaje, pero no va a ser posible porque tenemos departamentos comunes con todo el Grupo Matarromera, pero las personas que se dedican a hacer Wins son todo mujeres. ¡Qué bueno! Todo, todo. O sea, somos una empresa de mujeres. Es una pasada, la verdad. O sea, es un gustazo. No digo nada contra hombres, pero bueno, que en este caso es así y estamos muy contentas. Hablaba antes que íbamos a aportar datos. Mira, esta misma mañana se han conocido unas cifras, unos datos. Los aportaba la Interprofesional del Vino. El número de mujeres jefas de explotaciones vitivinícolas se ha duplicado en los últimos 10 años en España. En torno a un 30% de las trabajadoras también, trabajadoras en este caso de las bodegas españolas, son mujeres. Una tasa por encima que en el resto del sector industrial. Imagino que sea una noticia para estar contentos, para celebrar y que además, como nos acaba de contar, la bodega Wins sin alcohol contribuye a ello. Contribuye totalmente. Vamos, es que es una empresa de mujeres, totalmente. Así que, no es que ha sido intencionado. Es que, obviamente, las personas que valían en esta ocasión han sido mujeres y además que son poderosísimas y tienen un know-how porque hacer vino sin alcohol realmente es muy, muy, muy difícil. O sea, hay que hacer vino y luego hay que desalcoholizarlo y es un proceso que, aunque sea muy artesanado en algo físico, pero es muy complejo de hacer. Y ellas tenían conocimiento así que están con nosotros. Es una de las tendencias, además, del sector actualmente. El vino sin alcohol, ¿no? Todo ese proceso, la preocupación por el bienestar y los productos saludables, que es una inquietud que está creciendo en nuestra sociedad actual. ¿Cómo es el hecho de hacer un vino sin alcohol y, si sobre todo, es bien recibido por parte de todo el público, de toda la sociedad? Yo estoy, bueno, en mi experiencia, hemos tenido muchísima demanda y es que el consumo de vino sin alcohol se duplica todos los años. Se está duplicando, es una barbaridad. Es tendencia absoluta y, fíjate, ayer estuve en Valencia, presentando nuestro win a unos restaurantes y mañana me voy a Alemania. Tenemos un stand en Provain, solamente para vinos sin alcohol. Y las reacciones de las personas, o sea, pueden tener en su mente, históricamente, pues, por ejemplo, tienen un poco la historia de la cerveza, ¿no? Que al principio cabía un poco tal. Pero cuando yo les presento el vino y lo catan, es una locura. Son unas sorpresas tan agradables. Les encanta el vino, es que les den un tal potencial. Tiene un potencial tan grande y es tan rico y, bueno, no solamente es el sabor, sino que es que también, pues, damos la bienvenida en el mundo del vino a todas las personas que no quieren consumir alcohol, ¿no? Y que participan en el brindis y puedan disfrutar de la ilusión, de todo lo que es la magia conmigo. Y, lea la última, Beatriz, claro, en cuanto, por ejemplo, a los puestos de mando, que se lo acababa de preguntar a nuestra primera protagonista, Concha Chamorro, en el mundo del periodismo, de la radio, en cuanto a las bodegas, al mundo del vino, ¿se ha conseguido romper ese techo de cristal o todavía no se ha conseguido, quizás, esa igualdad para alcanzar los puestos de mando, los puestos de dirección? En su caso, es la presidenta, como decimos, de bodegas Winsing Alcohol, se codea con muchísima gente, con muchísimas personalidades de otras bodegas, de otras denominaciones de origen. ¿Normalmente los puestos de mando los están atesorando mujeres o generalmente son mayoritariamente hombres? Pues yo creo que todavía, a nivel mando absoluto, sí que hay muchos hombres, pero en los puestos directivos sí que hay muchas mujeres también. Yo diría que se están empezando a equiparar, ¿no? Los porcentajes son 50-50. En nuestro caso, te puedo decir que el 50% de los directivos de la empresa son mujeres. Qué bueno, qué bueno. Pues queríamos conocer, lógicamente, ya saben que estamos haciendo este tour, esta ruta por Castilla y León, con diferentes mujeres que tienen historias que contar y Beatriz Moro, sin duda, tenía que ser una de las protagonistas en un día como hoy, en este espacio, como decimos, presidenta de la bodega Winsing Alcohol, un absoluto referente en esta producción de vino sin alcohol, que pertenece a la familia de bodegas Matarromera, también todo un referente en el sector del vino y de las bodegas en Castilla y León, en España y, sin duda, en todo el mundo. Beatriz Moro, un placer compartir estos minutos con usted. Enhorabuena y mucha suerte de cara al futuro. Muchísimas gracias, Iván, por tenerme aquí un ratito y muchísima suerte y sigamos por esa igualdad y esa inclusión. Ese es el mensaje. Y con ello vamos a seguir y conociendo más historias, hablando con más mujeres en estos 25 minutos que quedan para llegar a las 2 de la tarde. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. En Salamanca nos espera toda una pionera nutricional, en nuestro país, referente para muchas mujeres y también para muchos hombres que han tomado el camino de la política en Castilla y León. Concejala por UCD en Salamanca, en la España posfanquista, y diputada en 1986, cuando apenas había 17 mujeres en el Congreso y las otras 333 butacas estaban ocupadas por hombres. Luego regresó al ayuntamiento para ser de nuevo concejala por el Partido Popular. A sus 95 años, lejos de vivir al margen de la actualidad, sigue vinculada con asuntos sociales de su ciudad y de su comunidad. Saludamos, y es un gusto hacerlo, en la sintonía de Vive Castilla y León a Pilar Fernández Labrador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Me has hecho reír. Me has hecho todas esas cosas tan bonitas que has dicho de mí. He dicho la verdad. No las merezco, pero las agradezco, porque nacen de un corazón agradecido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Encantada en este momento de poder comunicarme con mis amigos y queridos castellano-leoneses y contigo, Iván. Encantada. ¿Y con 95 años sigue de verdad teniendo ganas de conceder entrevistas? ¿Qué cosa tiene? Lo que más te ha gustado en la vida es comunicarme, compartir. En este momento me haces compartir con muchísimas más personas de las que puedo encontrar en un día. O sea que agradecida y feliz de poder hablar contigo. Que me escuchen, además, a algunas personas con paciencia. El placer es mío y, lógicamente, ya le digo que de todos los oyentes de Vive Radio y de Vive Castilla. Una canción al principio, esa niña no, esa no soy yo, por supuesto. Ni esa que ella canta. Yo sí perdono. Yo sí perdono. Y vuelvo a perdonar, pero me encanta que me agraden como me ha agradado a usted. Esa niña no soy yo. Yo soy única, como cada una de las mujeres. Vamos a conocer su historia. Se la vamos a contar a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Porque yo he pasado muy por encima de una trayectoria extensa muchos años. Fíjese, ya con 95, vinculada con la política. Antes también dedicándose a otros ámbitos. Háblenos de usted. Cuéntenos cuándo tomó la decisión de dedicarse a la política. Porque estamos hablando de una época, años 60, años 70. Esa España que estaba cambiando, que estaba evolucionando. Y las dificultades con las que se pudo encontrar entonces. Empiezo por decirte que sigo empezando cada día, porque me encanta trabajar. Ahora no hago tanta vida activa pública, política, pero la pintura, la escultura, la música, pues sigo practicándola. O sea que, además de otras actividades sociales. Pues mira, puedo decir, algunas veces comenté cuando me entré en la política activa después de iniciarse la etapa de la democracia, que yo no era política, claro, yo expresaba esa frase porque no era una política de oficio. Lo era de vocación desde muy pequeñita. Porque recuerdo que en mis primeros años ya, déjate que yo he escuchado algunos mítines de la República. Cuando era chiquitita, con cinco o cuatro años, cuando iba al colegio, ya eso me llamaba la atención y me paraba. Llegaba a las rodillas de los que estaban escuchando a algunos mítines de izquierda. Y esa pasión, esas palabras, me llamaban muchísimo la atención. Y yo pensaba, bueno, sí hablan, pero ¿qué hacen? Después de esto, ¿qué hacen? Después de hablar y gritar como gritan, ¿qué hacen? Bueno, pues desde esa impresión, desde esa vivencia del oír palabras a pasar a los hechos, empecé muy pronto yo a participar en ir, por ejemplo, desde muy pequeñita a las hermanitas de los pobres para acompañarlas y decirles unas poesías o estar un rato con ellas o comer con ellas. Pongo este ejemplo pequeño y te estoy hablando de edades como de siete años. Para que en esa etapa de joven también tuve bastante actividad. Qué bueno. Podría decirte que he permanecido trabajando con temas sociales y en política desde muy pronto. Porque ya en Madrid, cuando fui estudiante en la universidad, había unos movimientos en la época del franquismo, como el grupo europeísta, que en el que estuve desde el 51 al 55, tenía de secretario Alfonso Otuño. Y teníamos relación con algunos políticos y estudiantes de Europa. Tenemos algunas actividades, reuniones, discusiones, que opinábamos y criticábamos y actuábamos después con visitas y invitaciones a que siguieran este camino. También estuve muy cerca de los disturbios de estudiantes de los primeros años de los 50. Entonces, la Facultad de Derecho estaba en San Bernardo. Y yo estudiaba en el Conservatorio de Arte Dramático y Música, al tiempo que también estudiaba en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Y era ahí donde había unos disturbios, como dije antes, de estudiantes de diferentes tendencias que estaban descontentos con el racismo francista y más o menos activos. Se reunían especialmente en la Facultad de Derecho. Y allí me acercaba yo, única mujer, para escuchar y participar y aprender también. Y complacerme de esas ambiciones que pronto pude, de alguna forma, plasmarla. Yo había ingresado en el conservatorio, que lo hice precisamente en la carrera de un año, pero conocí, por mis buenas notas, a Luis Jiménez, me llamaron del ministerio. Y allí nos encargaron a Salvador Salazar, director de teatro, un joven muchacho que tenía esa inquietud, Gustavo Pérez Puch, y a mí, de reorganizar el teatro universitario. Y formar el grupo de los mejores actores, el grupo del TEP, Teatro Popular Universitario. Y tuvo una labor muy importante, de eso habría que hablar muchísimo, muy importante. ¿Está hablando usted, Pilar, de un compañero? Porque no se podía, como decirte, tener muy a la vista la actividad que teníamos, especialmente en los colegios mayores, donde cada obra de teatro que se representaba tenía un mensaje que lanzar y al principio de la representación se abría debate y al final, por supuesto, el debate se prolongaba hasta ahora. Porque está hablando usted, Pilar, de un compañero, en este caso, que le había motivado a dedicarse al mundo del teatro. Vamos a repasar también esa faceta política, como decimos, en los años 70, en los años 80, cuando España estaba cambiando, cuando usted pasó a formar parte del Ayuntamiento de Salamanca como concejala, después llegó al Congreso de los Diputados. ¿Quién le empujó, quién le motivó a dedicarse a la política? No sé si fueron otras mujeres, hombres... Un día aparecieron en casa, cuando yo estaba en la época, en la etapa mía, de madre, de familia y al tiempo que hacía algunas otras actividades de tipo social, como era la campaña del hambre, campaña de la vivienda, de las que fui pionera con las dos o tres primeras mujeres en su inicio y algunas otras cosas que me interviní. Y de pronto me aparecieron en casa, esperabé, Sánchez Perán y Alberto Estella, mi sobrino. Y como mi marido era un gran político, un gran pensador, un democristiano de raza y de raíz, porque los Bermúdez de Castro eran muy afines y muy amigos a los hidrógiles, pues yo creí que iban a visitar a mi marido al espacial despacho y me dijeron, no, 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 si con quién queremos hablar es contigo. Bueno, pues fué una suerte con ellos, les puse un café, y seguro hablarán de los problemas que tiene Salamanca. Y lo primero que me dijeron, te proponemos ser cabecera de vista para las municipales. Yo me quedé así como un poco sorprendida, muy sorprendida, es decir, era como si me hablara en otro idioma, porque yo estaba en otro mundo, un mundo más en el del arte, donde estaba muy metida en la pintura, en pintar, y ya te digo, y en los temas sociales. Y cuando vi ya que nos seguían con otra conversación, pues les dije, me estáis diciendo de verdad, pero supongo que estáis hablando de mi marido, no, no, estamos hablando de ti. Si aceptas, me parece un poco extraño. Es que no te atreves, pues no me pudieran decir otra cosa, claro. Pero aceptó. Para mí es una afirmación con toda la ansia, la fuerza de iris que sí. ¿Y qué se encontró? ¿Se encontró con trabas cuando accedió a la política, en un mundo que había tantos hombres, y en la época que se estaba viviendo en ese momento, ¿se encontró con trabas, con dificultades, o algunos hombres también incluso le animaban a poder entrar en la política? Es curioso, porque me has hecho una pregunta muy oportuna. Las mujeres me desanimaron, los hombres me animaron. La única mujer que me animó especialmente fue mi madre, y una hermana que tenía, que me dijo, según has sido tú, esto es lo tuyo. Exactamente lo tuyo. Siempre has hecho política y tienes la oportunidad. Pues es curioso que has pensado. No es efectivamente fácil. Bueno, no lo pensé. Yo las dificultades nunca las he tenido en cuenta. He tenido en cuenta el esfuerzo y la misión. Es decir, yo tengo un objetivo hacia él hoy. ¿Y había dificultades? Pues claro, naturalmente. Hasta me querían ayudar. Y yo, las ayudas, me parecen buenas, si son para colaborar, pero no para que me... Fíjese, cuando usted llegó al Congreso, Pilar, que hemos dado los datos en el año 1986, de los 350 diputados, 333 eran hombres y apenas 17 mujeres. Hoy, en el año 2024, de los 350 diputados, hay 197 hombres y 153 mujeres. Siguen siendo más hombres, pero se va equiparando. Imagino que también se da orgullo, ¿no?, de ser una de las pioneras, de las primeras, que consiguió abrir este camino. Éramos pocas, pero muy dulcidas, ¿eh? Se nos notaba enseguida. Porque, de alguna forma, teníamos un poquito más de color en los trates y luego muchísimas ganas de trabajar. No se nos ponía nada por delante. No recuerdo ahora los nombres de todas, pero recuerdo a mi compañera, entonces estábamos en UCD, Pilar Calgarroiana, que nos comprometimos con cosas muy arriesgadas, como eran las cestas, la mujer en la milicia, y si, dos es muy nuevas y muy novedosas. Todas eran muy trabajadoras, de verdad, todas. A Navallebo, por ejemplo, tengo ahora delante uno de los escaños que se tiraron para renovar el Congreso. Y ella fue, que era una socialista, la que me consiguió uno de los escaños donde habíamos pasado tantas horas y habíamos disfrutado de haber trabajado por esa vocación, esa vocación que no profesió de la política. Quiero hacerle una pregunta más, Pilar, porque nos está esperando otra protagonista. Hemos hablado de esos datos, de cómo se ha ido igualando, aunque todavía falta, para que haya más mujeres, o al menos el mismo número de mujeres que de hombres en el Congreso de los Diputados. En este momento, por ejemplo, en las comunidades autónomas, hay cinco presidentas. De las 17 comunidades, cinco son presidentas mujeres y, por ejemplo, de las 51 capitales de provincias, 20 ayuntamientos están liderados por mujeres. Pero no conseguimos, Pilar, que haya una mujer en España presidenta del gobierno. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué barrera hay que tirar de una vez por todas? Yo supongo que nada más que insistir y seguir trabajando. Yo para mí creo que el problema es que tenemos que pensar que somos personas y el valor de esa persona. Y si lo demuestra, lo conseguirá, sin duda. Hay más dificultad, por supuesto, pero no conseguirá. ¿Me permites unas palabras para terminar? Sí, claro, por supuesto. Pues hemos tenido hace unos días un homenaje a Miguel de una mono que regresó a la Universidad de Salamanca con grandes honores. Un siglo después de ser desterrado a Fuenteventura. Un ejemplo de lo que yo te digo, de constancia. Pues quiero terminar con los versos suyos que te transmiten, sosiego, en contraste con esta etapa tan, tan áspera que vivimos. Y son estas las palabras. Pues sí. Al pie de tus sillares, Salamanca, de tus cosechas, del pensar tranquilo que año tras año maduro en tus aulas. Duerme el sosiego. Duerme el recuerdo y la esperanza duerme. Y es el tranquilo curso de tu vida como el crecer de tus enzimas. Lento, lento y seguro entre tus piedras milenarias tumba de remembranzas del ayer suorioso de entre tus piedras recogió mi espíritu fe, paz y fuerza. Pues con estas palabras y un abrazo me despido de ti y de las personas que han regalado su atención. Con estas palabras de fe, paz y fuerza animo a las mujeres a salir trabajando por esa igualdad que lo es de ley pero no lo es de hecho. Gracias, Salamanca. No, gracias a usted. Muchas gracias a mis queridos escuchas. Eso es. A todos los oyentes que seguro que están muy felices de escuchar a Pilar Fernández Labrador que saber que a sus 95 años le sigue yendo muy bien y no puedo añadir nada más porque ha hecho usted un cierre perfecto y todo lo que dijera yo sería estropearlo. Así que Pilar Fernández Labrador un verdadero gusto ha sido un placer. Sobre este final es donde podría empezar porque me queda mucho que quise. Eso es. Ha sido un placer. Muchas gracias. Enhorabuena por su trayectoria y sobre todo que le siga yendo muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Nos adentramos en una cocina exactamente en la cocina del restaurante Casa Pacheco. Están vecinos una pequeña localidad de la provincia de Salamanca. Allí en estos momentos está a punto de comenzar si es que no lo ha hecho ya el servicio de comidas y allí se encuentra nuestra siguiente protagonista. Es la mejor cocinera de Castilla y León. Lo es desde hace 143 días y es que sí el 17 de octubre de 2023 se alzó con el campeonato de cocina y repostería de nuestra comunidad. Son muchas las dudas que nos surgen y cuestiones que le queremos plantear lógicamente a Sara Cámara que antes de colocarse el delantal para afrontar una nueva jornada de trabajo nos atiende en directo a la 1 y 53 minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Sara Cámara, chef, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, ¿qué está haciendo la mejor cocinera de Castilla y León hasta ahora? Pues como bien dices cambiándome el delantal la chaguetilla y preparando el servicio que en breves empezamos. ¿Y cuál es el plato especial, la receta que ha pensado Sara Cámara para este 8M? Receta especial como tal no tenemos, simplemente hacerlo con más cariño si cabe cada elaboración y cada plato que tenemos. ¿Cuál ha sido su camino hasta alcanzar ese reconocimiento como mejor cocinera de Castilla y León? Bueno, pues ha sido de mucho trabajo, de mucho sopesar, de mucho dejar al lado demasiadas cosas muy pronto, muy joven y bueno, decidiendo bien y decidiendo pronto que en este campo es muy importante darse cuenta de que de verdad te apasiona este mundo y apostar por ello. Porque el amor por la cocina imagino que empezó desde muy pequeña, ¿no? Desde luego, ojalá hubiera sido antes, siempre lo digo, pero bueno, sí, era adolescente cuando estaba estudiando bachillerato y ya una vez entrada a la facultad fue cuando decidí dar el salto y estudiar cocina y gastronomía. Eres joven porque Sara Cámara es una chef joven de Castilla y León de la provincia de Salamanca. Tienes ya un camino recorrido, una trayectoria, pero lógicamente faltan muchos años, mucha experiencia todavía por delante. Durante todos estos años, Sara, ¿consideras que quizás hubiera sido un poco más fácil o que hubieras tenido más oportunidades si en vez de ser mujer hubieras sido hombre, hablando del mundo de la cocina y la gastronomía? Pues la verdad que en esta profesión destaca más la figura del varón que la de la mujer, pero sí que es verdad que en ningún momento me he sentido discriminada ni inferior a ningún compañero. En todos los años que llevo trabajando la verdad que siempre se me ha respetado igual que a un hombre y no he tenido en ese sentido ningún tipo de problema, pero es verdad que la cocina se asocia más a la figura del varón. Y es curioso porque por historia, por costumbre, por tradición o por como lo queramos llamar, la mujer en casa siempre asumió ese papel protagonista de la cocina, quien no ha dicho mil veces voy a casa de mis abuelos que mi abuela en este caso me tiene preparada la comida que más me gusta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si siempre lo asociamos o lo hemos asociado a la figura de la mujer luego cuando hablamos de grandes restaurantes, de grandes chefs, de alta cocina, nos vienen a la cabeza y son reconocidos las figuras masculinas? Quizás tiempo atrás era porque los que iban a estudiar o los que tenían la posibilidad de estudiar eran los hombres o tenían la posibilidad de destacar en sus campos eran los hombres y como bien dice la mujer se quedaba en casa pues cuidando de la casa de los hijos haciendo la comida etcétera, etcétera y los hombres se han podido o pudieron especializarse más en cada campo estudiar y ser figuras cada uno en su profesión y quizás por esto ha sido siempre la figura del varón la que más hemos enfocado o la que más se ha vinculado a la cocina. Claro es que estos datos no nos los estamos inventando es tan fácil como repasar las cifras de los 20 restaurantes con estrella Michelin en Castilla y León en solo tres la chef es una mujer Elena Lucas del restaurante La Lobita de Navaleno en Soria Yolanda León de Cocinandos en León Capital y Rocío Parra de La Parra en Salamanca esta misma semana se han entregado los soles de la guía Repsol siete soles para restaurantes de Castilla y León siete soles para hombres chefs de Castilla y León faltan oportunidades para las mujeres en la alta cocina faltan oportunidades yo en mi caso te digo que oportunidad no falta lo que falta es atreverse y quitarse esa venda que muchas veces tenemos puesta a los ojos y lo que te digo atreverse dar el salto y ya está y hacerse valer hoy en día tenemos las mismas oportunidades que los hombres y bueno nos tenemos que atrever y nos tenemos que especializar y tenemos que que dar guerra pero primero hay que hacer un trabajo interno seguro que hay a muchos oyentes y en este caso me dirijo especialmente a las mujeres esas mujeres jóvenes que se quieran dedicar que hayan soñado con dedicarse de manera profesional a la cocina o simplemente que quieran abrir un restaurante no tienes por qué ser un chef de renombre que les diría Sara Cámara que les diría la mejor cocinera de Castilla y León del año 2023 a todas esas chicas a todas esas mujeres que sueñan con algún día poder vivir de este arte como es la cocina que sean fieles a ellas mismas y que demuestren lo que valen que se demuestren primero a ellas y luego ya que lo demuestren al mundo pero que sean fieles hay que apostar por lo que uno siente y por lo que cree pues ese es el consejo de Sara Cámara consejo muy importante ya lo decimos es la mejor cocinera de Castilla y León así ha sido reconocida aspira además a ser la mejor cocinera a nivel nacional así que ya lo saben la pueden encontrar en la provincia de Salamanca en la localidad de vecinos en el restaurante Casa Pacheco ahí van a poder comprobar que por algo ha recibido Sara este reconocimiento ha sido un gusto ha sido un placer Sara Cámara compartir estos minutos contigo desearte mucha suerte y que todos los comensales que estén a punto de llegar a tu restaurante que disfruten también de la receta del día de hoy del 8M un fuerte abrazo muchísimas gracias y nos acercamos ya a las 2 de la tarde queda apenas un minuto en este programa programación especial en la sintonía de Vive Radio que tanto en las provincias en los programas locales llevan desde las 8 de la mañana con esta programación especial enfocada dedicada a la mujer al 8M y también aquí en este programa regional hemos tenido diferentes protagonistas de diferentes ámbitos diferentes sectores a las 2 y cuarto volveremos ahora les dejamos con los servicios informativos de Vive Radio con toda la información de nuestra comunidad y de nuestras provincias y a las 2 y cuarto como digo más mujeres más 8M en Vive Castilla y León con la información y a las 2 y cuarto